¡Muchasías, gracias! Que me dejes a punto bajo de tus ojos de la tarde Loco por conocer los secretos de tu dormitoria Esa noche que al cielo del amanecer todo mi repertorio ¡Venga, amistad, para que veas! Los clientes del bar, uno a uno, se fueron marchando Tú saliste a cerrar, yo me dije, cuidado chaval, estás enamorando Luego todo pasé, de repente, tu dedo en mi espada Si te dibujo conmigo, mi mano le voy a describir debajo de tu falda Camino a los velos, nos besamos en cada parada Que me dejes a punto bajo de tus ojos de la tarde Yo creo que conmigo, mi mano le voy a describir debajo de mi sola Y los tiempos, las diez y las once Las dos de la una y las dos y las tres Sea una vez, cuyo sol a la noche es la noche y conmigo la una ¡Vamos! ¡Vamos!